Música Ayer te abandoné cobardemente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Música Viviré soy un eterno sufrir De tristeza y dolor Muriendo voy por la herida mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné cobardemente Y hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Viviré soy un eterno sufrir Viviré soy un eterno sufrir De tristeza y dolor Sufriré soy un eterno sufrir De tristeza y dolor Sufriré soy un eterno sufrir Pero tanto Te soy indiferente Te soy indiferente Lejos de burden así Si tú te today Número por él Me anní en los jacos Siente un eterno sufrir